Hola a todos amigos, estamos aquí en otro vídeo más de Minecraft Hardcore para el canal día número 34 Y estamos aquí en el Nether, que en el episodio anterior estábamos que lo partíamos todo, ¿no Makoto? Estábamos explotando el Nether Y explotando de alegría porque ya llevamos ¿cuántos días? Días 34 No sé, comenzaste diciendo el día, ¿no? Uy, eh, sí, he empezado diciendo el día ¿Cómo se nota que Makoto no estaba escuchando? Oye, hay netherita ahí adelante, ¿no? ¿Pillamos esto? Sí, 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 no lo pillamos en el vídeo anterior porque lo queríamos para este, ¿no? Pues no me acuerdo Yo te dije, píllalo, píllalo Y ni me di cuenta Y aquí hay de todo, ¿eh? ¿Viste que nos salieron cerditos, nos salieron magma cubes, nos salió de todo? Sí, sí, está esto, que hay aquí una compañía Bueno, no sé si mataron los slime porque son de pesados Yo tengo 10, 10 de netherita Con este 11 mismo ¿Con cuántos de netherita te quieres ir de aquí? Pues... ¡50! ¿50? ¡Hala, hala, hala! Una vez, yo en mi episodio conseguí 50 de netherita una vez ¿50? Sí, explotando en el nether Ah, vale, dice en otra serie Sí, exacto Ah, vale, bueno, pues habrá que batir ese récord Exacto Y más aparte creo que ahora traemos más camas Porque esa vez era yo solo Y pues traía mi inventario lleno de camas Pero ahora traíamos dos inventarios A mí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camas ¿Has picado la netherita? Uy, en la M Creo que me acabo de romper Me acabo de romper el casco, Mikbo ¡Makoto, el casco de netherita! No, no, no era el de netherita Me voy a poner la poción ignífuga, eh Vamos a seguir aquí Pero creo que era un... Ah, sí, cierto Muchas gracias, Mikbo Se me había olvidado Madre mía, que se me muere, Makoto ¿Te cae el agua encima? ¡Uy, netherita! No, mi casco sí estaba encantado, Mikbo Mi casco estaba encantado con protección al fuego Pero acabo de explotar mal ¿Eh? ¿Ya viste netherita? ¿Eh? ¿Eh? Los primeros dos, rapidísimo, eh ¡Tres! ¡Qué grande, Makotito! ¿Viste? ¿Cómo sabía dónde había netherita? Pero como es tu episodio Llévatela tú Para que tú digas Mira, llevamos todo esto de netherita Ahí está Ya lo dejé Ahí me la llevé A ver, llevamos... Eh... 47, eh Ya casi A ver, altura 13 Parece estar a la altura buena, ¿no? No, no, no Pero yo exploté más arriba Pero hizo este hueco A ver, de hecho voy para el otro lado Porque siempre suele pasar Que en el otro lado hay netherita No, mejor no No me inspira confianza Aquí sí Uy, en la M otra vez me explotó Fue una explosión buena, eh Me dejaste con 5 corazones de 10 Es que yo ya tengo cuidado Porque en una me queda un corazón En el episodio anterior Aquí no hay nada, eh Tiro para otro lado A ver, te pongo una en la cuidad ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no Bueno, entonces voy para el otro lado yo Eh, me caí Aquí la voy a poner Ahí te gusta Vale Madre mía La mitad de vida me ha quitado Y estaba lejos, eh ¡Netherita! ¿En serio? Ya Ah, pues ya está Te dije que este era un truco súper efectivo Hostia, pero, pero, pero mucha, eh A ver, quiero ver eso Bueno, ya lo estarán viendo los suscriptores Pero yo también lo quiero ver Míralo, míralo Yo, yo la verdad Que no le tenía mucha, mucha fe, eh ¿Cuatro de netherita? Sí, mira No, y más, aquí hay más ¿Dónde duele? ¿Cinco? ¿Seis? Bueno, bueno Este era el chung bueno ¿Cómo se nota que te dejé el chung bueno Y yo me fui al mal? A ver, bueno Tampoco todavía Va por racha de suerte, eh Porque yo he explotado a veces Y no me da ninguno Y de repente aquí me han dado Lo más grande Aquí voy a explotar Creo que, creo que esta va a ser la zona buena Necesito ponerme otra cama En el este Slot de De camas A ver, ahí va Y desde lejísimos Uy, desde lejísimos Te afecta mucho, eh O será porque no traigo casco ahora Pero Estoy explotando Que da gusto No sé Yo llevo casco de netherita Y me está pegando unos viajes A mí igual, eh A ver Vale, pues aquí No hay mucho más Aquí diré que No me encontré nada, amigo O quién sabe Lava A ver, yo si hay lava Tiro para otro lado Porque es muy pesada la lava Sí, aquí ya como que Ya encontramos el sitio Donde no hay tanta lava, ¿no? Va por rato Es que estamos debajo De un lagazo de lava Increíble A ver, aquí No hubo netherita, amigo A ver, aquí Parece que no ¿Ya explotó? Estabas escuchando Esperando la explosión Yo estoy Sí, ya explotó Estoy un poquito lejos de ti Y ya no se escuchará Ah, vale Vale, pues aquí no hay nada Tiene pinta de experiencia también Ya soy nivel 30, amigo ¿De dónde sacas la experiencia? De la cosa esta Del cuarzo Ah A ver, algo estamos haciendo mal Que nos está pegando mucho la explosión, ¿no? Sí A ver, si te puedes dejar un poquito más Por ahí escuché tu explosión Estuvo buena, ¿eh? Fue una buena explosión Vale, altura 19 Pero, eh Bueno, uno de netherita más Está bien Vale, vamos con otra explosión A ver Ahora ni me ha quitado vida ¡Hala, hala, hala! Mucha lava hay aquí Yo nadando en lava ¿Qué me queda de poción ignífuga? ¿Cómo se ve lo que me queda? Creo que tienes que ponerle Como si te fueras a salir del fuego Escape Ah, vale Es que me he metido en toda la lava Y verás tú que ahora se me acaba la poción Y la liamos ¿Sí se ve? No lo he probado, la verdad Me he puesto a nadarle lava directamente Yo también, a ver O sea, eran ocho minutos Eran ocho minutos Pero no, no, no se ve No sé cómo se ve Con la E tampoco Una vez lo descubrimos En otra serie Que hasta te dije Ah, mira Si se veía lo de Cuánto tiempo le queda la poción Porque aquí En este Minecraft de Windows Es difícil Es extraño, ¿no? Sí A ver Con el escape No Con la E Tampoco Es que sí No se puede ver Estas son las instrucciones Las instrucciones No sé Ahora aquí ya quito la lava Y pues solamente Uno de nederita Está complicada para esto Makoto Porque También lo mío Se me está complicada Es que hay lava allá Ah, bueno Que le dejo la nederita, ¿eh? Aunque sea una Llévate la Makoto Es que Este sitio no me mola Si no hay Si no hay nada Voy a ponerme una poción En la mano Por si acaso Bueno, cuando ves Que empieza a parpadear Es como se ve No, pero te juro Que se veía En ajustes No En la poción Directamente No, ahí La poción Me dice los logros Que llevo Uy, me salí Makoto abandonado No, no Me salí del juego Por estar toqueteando Me mandó a la página De Mojang Uy, que me veo A la otra poción Vale, a ver Pues nada, amigo Voy a seguir poniendo camas Huimos de la lava Yo no voy a huir Yo soy un Guerrero Ah, nederita Sin cama O con cama Con cama Ah, pues que grande Aquí con cama Pero una o varias En el momento he visto una Estoy pillando el cuarzo Que es más importante Que la nederita Obvio Ah, a ver Uy Uy, 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 uy No, amigo No, estoy 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 nadando en lava Nadando en lava No, se rompió Se rompió toda La fuente La fuente de lava Amigo ¿Qué pasa? Que acabo de romper El techo ¡Hala, madre! ¿Ya viste? Que me muero, Makoto Que me muero, Makoto Que me muero, Makoto No, no te mueras, mijo No Eso no te puede pasar a ti Madre mía Que moría Enterrado en gravilla ¿En gravilla? Sí Qué trampa mortal Me han puesto ¿Quiénes? ¿Los slimes? Eh, no sé El señor El señor de la gravilla El señor del fuego Se me acabó la poción Nigrifuga ¿La tuya? Eh, también Ahora que lo dices Vamos a beber otra Nos bebemos otra Y seguimos nadando en lava Como si nada, eh No pasa nada Se escuchan ghasts Se escucha de todo No sé sinceramente De aquí De dónde está cayendo La lava, eh O sea, si me dijeras Aquí está cayendo La lava Pues por aquí Lo taparía Aquí voy a poner otra cama Y... Alejo Aquí no veo Nederita, eh Aquí veo más Muerte y destrucción Que en ningún otro sitio Pues aquí yo no he encontrado mucho ¿Quién dijo que esto era más fácil? Vos Que lo reviento, eh Macoto, macoto Decía Que confiaban en el método De las camas Y a ver, mal no va Solo hay que tener cuidado Este es el sitio de la lava Me voy de aquí, Mipo A ver Yo la última vez que intenté Buscar a Nederita Que de hecho fue cuando Me encontré a la fortaleza Nederita encontré Encontré fortaleza Pero Nederita poco, eh Nederita cero Así que El método malo no es Tiene pinta de que Esta es la zona buena Zona buena Ponemos cama Pongamos esto Ponemos cama Y... A tope Ahí está A ver, ahorita Pero yo creo que El otra vez te iba diciendo ¡Nederita! ¡Nederita! Y ahora nada Sí Uy, uy, uy Uy Este sitio Tiene más lava Sí, este sitio Es más de lava Que de nederita Este aquí También lo tapo Pues no hay mucha De hecho creo que estoy Debajo de un bosque O algo Porque tengo Porque tengo Tengo tierra roja Arriba ¿Ya llegaste a la parte De tierra roja? Sí Pues estás muy arriba En la 15 Ah, pues es muy raro Un bosque ahí De tierra roja A ver, voy a subirlo A ver, digo Aquí me encontré Me encontré Me encontré Cuarzo Me lo llevo Píllalo ¿Tú querías cuarzo? Ahora Los hago bloques O sea Bosque Bosque Tampoco es Porque está esto Más inundado de lava A ver si esto sale De algún sitio Ahora es cuando me quedo Alala Si me quedo sin poción Estoy muerto Confío En mi cálculo mental Del tiempo Bueno Pues el cálculo mental Era tres pociones Por video, ¿no? Sí Correcto Bueno Pues está curioso El sitio este Volvamos a sumergirnos Ahí se la No me lo puedo creer A la madre No me lo puedo creer No, 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 no Un slime aquí no, ¿eh? Un slime aquí no No, no, no ¿Qué? Cabrón el slime, tío O sea Estaba nadando en lava Y me encontré un slime Qué grande También estaba nadando en lava Nadando en lava adentro Ojo Bueno Ese era un slime Muy Oye A mí no me quedan No me quedan más pociones, ¿eh? A mí me queda una Porque me había traído cuatro Creo que a ti te di tres nada más, ¿no? Puede ser Porque digo A mí Con lo que acabas de decir No me salen las cuentas Ah, bueno Yo tengo una extra Pues porque Porque sí ¿La quieres mismo? Ah, no importa Sí, después O sea, en cuanto que me acabe esto Ya llevamos Dieciséis minutos de vídeo mínimo Y habría que empezar a volver ¡Nederita! ¡Nederita! Ya está, amigo Ya tenemos otros tres O dos O lo que sea Vale No estamos mal de nederita ya ¿Cuánto hace falta para una armadura? Lo que sea Cuatro Para solamente una pieza Vale Bueno Tenemos casi Para tener los dos Full nederita A ver Yo tengo aquí Cuatro exactamente De nederita, amigo Yo tengo veinte ¿En serio? O sea, tenemos veinticuatro Tenemos para Cuatro, ocho, doce, dieciséis Veinte Veinticuatro para ¿Ya casi un set? Hmm Pues sí Bueno, mucha lava Mucha lava A ver ¿Sabes que encontré esa nederita Sin explotar cama? ¿En serio? Sí, sí, sí La encontré picando Donde iba a poner la cama Yo así de momento No me he encontrado ninguna Yo, yo, yo Debo ser gaffe A ver, ahí está Hacemos otra Super explosión aquí Ah, uy No me quedan camas Makoto Pues a picar A picar Lo que queda de visión Sí, sí, sí ¿No? A ver No me quiero perder Amigo te digo No me apetece perderme Perdidos estamos Desde ayer No me apetece perderme En un lago de lava Pero sí Estamos ya perdidos No sé si lo sabías Pero estamos ya perdidos Ah, nederita ¿En serio? Sí ¿Con cama o sin cama? Sin cama Ya no me quedan camas Ah, pues ya está ¿Ya viste cómo no eras gaffe? De hecho Ahora que me fijo Hay que tener cuidado Porque O sea A veces están en diagonal La mena ¿Sabes? Y pillas uno Y hay otro por ahí Que se te pierde No, yo siempre pico alrededor Sí, eso he hecho ahora Pero casi O sea Casi me voy Y no pico otro caviar al lado ¿Nederita? No, ahora no ¡Eh, nederita! Uno ahí arriba No, me acabo de romper las piernas ¡Nederita! ¿En serio? Sí Guau, pues ahora sí Ya nos hinchamos ¿Eh? Dijo ya Nos podemos ir felices De este video Ya Y creo que me ha parecido Ver más ¿No? No, no, no A ver Este estaba muy arriba ¿Eh? Capa 23 Y estaba solito Solitario Me rompí otra vez las piernas Estoy con tres corazones Me la juego al límite ¿Eh? Madre mía ¿Cómo me gusta romper armaduras? ¿Eh? Ya rompí la El casco Y estoy siguiendo Con los zapatos Pues Uf Yo tengo que dormir En la armadura Que empieza a estar pocha Pues nada, amigo Eh, me quedan Eh, cinco camas ¿Eh? ¿Cómo te las gastaste tan rápido? Voy a explotando a tope Vas explotando a tope A ver Me quedan cinco camas Y esta la voy a poner Pues en un sitio Súper especial ¿Cuál sitio es ese? Eh, no lo sé ¿Aquí hay nederita? No Pero me pareció verlo ¿Eh? Aquí ¿Tú te entretienes en picar cuarzo? ¿Mandé? Si tú te entretienes en picar el cuarzo No ¿Por qué? ¿Dónde está? No, porque yo sé Ah, la nederita Pues ya va No sé cuántos de nederita Que me estoy encontrando Por picar el cuarzo Pues ya está Eh, ese es un trucazo El destino El destino Eh, dos de nederita Más mismo Nice Con cada cama que estoy Que estoy rompiendo Me está saliendo nederita Eh, está saliendo cuenta A mí ha sido Las del principio ¿Te acuerdas que al principio Le he dado a uno Y ha salido un montón? Ese ha sido De los pocos Ese fue el bueno Ese fue el bueno, sí Bueno, yo así como Mucha, mucha nederita Tampoco, ¿eh? ¿Sabes cuántas llevo? ¿Cuántas? Siete Siete Bueno, está bien Llevo 24 Pero claro, tenía Los tuyos del principio Esos son los principios Los del video pasado Dirás Claro Así que creo que Más o menos llevamos lo mismo Eh, estoy viendo Tú estás Creo que estás por aquí ¿Puedes echar? A ver, voy para allá Creo que esta es Zona de nederita Esta es zona Con altas probabilidades A ver Toma Toma nederita No El cuarzo Eh, bloque de cuarzo Si se rompe el cuarzo Te suelta la experiencia Si has visto, ¿no? Sí, eso sí Pero, o sea Ha caído lava al lado Y no la había recogido Porque tenía el inventario No Aquí no hubo nederita Ahí mismo Ya que la pico Estaba en buena racha O sea, cada una cama Que explotaba Salía en nederita Y ahora ya no Se cortó la racha Y ahora ya voy bien Hay mucho fuego Yo ya llevo un ratito Que no pillo Pero claro Ya no tienes camas Claro Yo no tengo cama Y igual es complicado Que salga en nederita No Bueno, no tanto Porque cada chum Tiene por lo menos Tres de nederita O por lo menos Eso tengo entendido Claro, el tema es que la línea Que estamos haciendo En plan Una línea de dos bloques Pase por al lado Exacto Eso sí Toma otra cama A ver Aquí nada Voy a poner dos seguidas Estoy loquísimo Aquí Pum Nederita Uy, y un charcote de lava No, esto no es justo El charcote Cuidado ¿Tienes todavía pociones? Sí, sí, sí O sea, ya me bebí la poción Que te iba a dar O sea, que al final nada No, esta no la puedo pillar Ya, me perdí en el lago Ahí Me encontraba algo peor Que la lava La calabilla Paso de ir por aquí Y vamos a volver ¿Será que consigo volver Por los túneles Que estábamos haciendo? En teoría Debería de haber un hueco Que nos lleva al portal Estoy literalmente arriba Estoy en la capa 30 Del lago de lava En plan que has subido Por la lava ¿Te refieres? Sí Sí, sí, sí Llegué a la superficie Sí, sí Eso dice yo De hecho No es una mala manera Para volver Porque tampoco estamos Tan lejos de casa O sea que Esa zona La doy por muerta Porque cayó literalmente Toda la lava Y había uno de nedrita No voy a regresar Por ese de nedrita Ah, le dejas ahí Uno de nedrita Sí, porque O sea, cayó literalmente Toda la lava Y no se puede ver No se ve Si te encuentras Claro, sí Tú, tú, tú ¿Esta cama? Toma ¿Esta cama? Como que no explota mucho, eh? Me he perdido total ¿Por dónde he pasado yo, tío? Aquí No se ve bien A ver, este es el túnel ¿Cómo puedo yo marcar esto? Con bloques de cuarzo ¿En serio vas a gastar Tu preciado cuarzo? Hombre, preciado, preciado Es bastante común Por lo menos que sirva de algo ¿Sabes? No, otro sitio Que piqué ya Solamente me queda Dos camas, mijo Estoy a dos camas De irme de aquí ¿Y tú? A dos camas De irte Sí, sí Casi, casi A dormir Ah Yo no tengo de hace un rato O sea, lo que estoy intentando Es encontrar la salida Vale, vamos a poner Que aquí No es Tres de nederito O dos Mínimo Y aquí es donde He mirado Que claro Aquí hay un túnel Aquí es donde Makoto Se encuentran Otros dos De nederita O tres Uno Dos No, pues dos Mismo No estamos para tres ¿Será que consigo quitar la lava? No creo, eh O sea, yo en una de esas me rendí Sí, es que está pesadita la lava Me caí a lo más profundo del abismo A ver, creo que No sé si habrá salido rentable Porque rompimos armadura Rompimos pico Rompimos de todo Y Ya, eh Rompimos el neder Pero bueno, tenemos Lo importante Ah, pues sí, era por aquí Nueve Tengo nueve de nederita Lo importante es que tenemos nederita Para dar y regalar Bueno, tampoco No se regalan Pues yo te he regalado bastante, eh Sí, sí Ahora te lo devuelvo Y te doy Polvo de hueso, por ejemplo Que está muy bien También buen intercambio Yo soy como el de las alpacas Un timador profesional Exacto Vale Vamos a poner que por aquí no es Vamos a poner que por aquí tampoco es Porque hay gravilla Hay cuarzo Y hay de todo Menos nederita No seré yo un volvedor profesional, Makoto No sé, ya me acabé las camas mismo Pues ahora tienes la misma misión que yo Quiero encontrar la salida No, yo voy a seguir picando Yo quiero más nederita Te vas a perder, Makoto Aquí hay un sitio que parece muy extraño Ya estoy en la altura 10 y me salió un puerquito Aquí como que en su túnel Aquí es donde piqué gravilla Un ratito Ahí es donde casi me ahogo ahora que lo piensas Ah, o sea que ya estás encontrando tu sitio Pero aquí no hay más túneles ¿Por dónde piqué yo? Aquí hay otro túnel Aquí yo ya Bueno, amigo Ya estoy de regreso Estoy encontrando un camino Mira, y este es bajadita Ya encontré camino Ah, pues creo que yo también Porque te estoy viendo el tag y todo Sí, sí, sí Este es camino donde nosotros venimos Mira, amigo Estoy aquí Hola, hola, hola ¿Lo ves? Hola, hola, amigo Por aquí Te veo, te veo Te llaman al teléfono Sí, sí, sí Se ríe un Gasly por ahí Ah, ya te veo yo también Mira Claro, pero tú Si vienes de ahí Es que por ahí no es ¿Entonces? Tiene que ser por ahí Vale, vale Supongo, ¿no? Igual ya me aco Ya me ha liado al Makoto Eh, creo que es este Aquí Aquí Sí, sí, sí Es este Como que por aquí Empezamos el capítulo Me suena Puede ser Además hay un slime Y hay bichos Sí, esta es la zona Donde comenzamos el capítulo También donde comenzamos Había un slime Sí, ¿no? Sí Y había Y había Esta zona Esta zona Es donde comenzamos Prácticamente Oh, Makoto ¿Qué? Problemas Hay cochinos Hay cochinos Hay cochinos ¿Les tocaste? Eh, no Es que no voy equipado de oro Así que me pegan ellos Ah, cochinos de los otros cochinos Sí O sea, estoy peleando Contra mucho Cochino y todo a la vez Pero no te veo Ya te veo Bueno Ah, es que tú pones el escudo Verá Y de repente desaparece tu taja Ah, vale Sí, sí, sí Ah, por eso el otro día Ahora entiendo todo, Makoto Por eso el otro día Cuando me estaban atacando Los slimes ¿No venías a rescatarme? Pues yo creo Porque te pones el escudo Y desapareces Eres invisible, mijo Ah, mijo Tú ya te metiste Para otro lado Que no era, mijo ¿Tú crees que me he metido En una cueva Que no tenía nada que ver? Sí, sí, sí Esto ya son huecos Que hicimos durante este episodio Hola, Makoto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mijo? Pues... A ver Sería cuestión de mirar Las coordenadas y el vídeo Y haciendo La inversa Se vuelve, ¿no? Pero... Exacto A ver Estamos como por la... Estamos como por la 35 O sea, sí estamos bien Yo creo que picando hacia arriba Ya salimos a portal de casa Claro El tema es que picar hacia arriba Y nos cae el ABA F Así que tendríamos que Al menos encontrar Una de las salidas Ah, yo creo que lo más fácil Es verse el vídeo Que tú subiste Y mirar las coordenadas Del pasillo principal Amigo, voy a nadar en lava Ah, bueno, claro Tú tienes la poción Nos vemos arriba Nos vemos arriba, amigo Tú tienes la poción Yo no, ¿eh? Pero bueno Yo estoy subiendo ¿Te imaginas que se me acaba la poción? Es que eso es lo que me da miedo Que se te acabe la poción De repente Estoy en la capa 28 29 Era como por la 30 Ya salí Ya volví a salir mismo Yo aquí estoy ¿Estás fuera tú? Yo es que estoy en un sitio Que creo que esto lo has explotado tú Porque estás demasiado bestia Que has liado aquí Sí, sí, sí Esa debió haber sido mía Pues exploté dos camas juntas ¿No te acuerdas que te dije Voy a explotar dos camas juntas? Sí, sí Pues creo que estoy en ese sitio ¿Tú te acuerdas si estábamos cerca de un bosque rojo O cerca de una como altiplano con gravilla Con arena de armas? La verdad es que ya no me acuerdo Estoy yendo hacia el bosque rojo ¿Me quieres seguir o ya no? No, no desde seguido Porque te fuiste por la lava Bueno amigo Yo voy a morir entre Entre terrible sufrimiento Porque me están esperando Un gas Y dos esqueletos En la orilla Y quiero llegar a la orilla Porque creo que ya se me va a acabar la poción Sí, sí, sí Tú intenta subir aunque sea con eso Y yo te pillo De alguna manera Es que aquí ya he venido antes A ver que unas malas Me hago unas escaleras Y voy con cuidado De intentar no pillar Me quedan nada Me quedan 30 segundos No sé cuánto Sube, sube Llego a la orilla Llego, llego No llego No llego Se acaba Se me acabó Me quedé quemando Me quedé quemando Me estoy quemando Aguanta llegar A la madre Me quité tres corazones No, no me fastidiese Es que me volvió a empujar a la lava Desgraciadísimo Ya está Bueno, bueno, bueno Tengo que comer Come, come Entonces tú ya estás en la superficie Si no, dime Igual llevamos bastante episodio Ahora llevamos media hora Pues vamos a ir dejando este episodio por aquí Misión de Ibikbo Volver a casa Pero bueno Ahora Makoto me dice Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo ¿Me estás disparando un Gasly? A mí ¿A ti o a mí? A mí ¿Y por qué lo escuché yo? Pues porque eres un crack ¿Me estás compartiendo la pantalla? No, no, no Yo también he escuchado a veces cuando te disparan a ti Ah, pues qué susto Digo, estoy aquí despidiéndome con el F5 Y digo Vale, vale Pues nada Estoy a salvo parece Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao